He hecho mi parte sin más, guardadas ya no hay, ni forma de escapar Mantente fuera del lugar, la luz vas a cortar, me cuesta respirar Solo un hueso, nada más, los pasillos solo estar, me diré mi tapabolo, que forma tan triste Abres cortar, se agota el oxígeno, recolectando cabezas de un golpe ya Sabes, no importa, solo eres un fantasma más, siento satisfecho He hecho mi parte sin más, guardadas ya no hay, ni forma de escapar Mantente fuera del lugar, la luz vas a cortar, me cuesta respirar Estoy midiando lo que ves, noto lo que causé, esto no es lo que crees Tu prueba lamentable es, dilo y enfréntame, te echaré esta vez Me llamarás, me llamarás, si estás cercano a estar Mi culpa es si dices mi nombre sin pensarlo más Veo a través de tu engaño y vas a caer Todas las pistas que has dejado ya las encontré Dudas hay, dudas hay, dudas hay Ahora me haces pensar que entre nosotros vas Dudas hay, dudas hay, dudas hay Discúlpame, te lanzaré y te mataré He hecho mi parte sin más, guardadas ya no hay, ni forma de escapar Mantente fuera del lugar, la luz vas a acostar, me cuesta respirar Estoy midiando lo que ves, noto lo que causé, esto no es lo que crees Tu prueba lamentable es, dilo y enféntame, te echaré esta vez No, no, al espacio no me mandes no, escúchame porque no te mantienes lejos Yo no sé nada del cuerpo en la bahía no, estuve en administración con la tarjeta una eternidad No me culpes solo a mí, me han matado a todos mis amigos No pienses que he sido yo, te lo juro en serio que yo no fui Porque no te muestras ya, para que haya paz He hecho mi parte sin más, guardadas ya no hay, ni forma de escapar No, hey Mantente fuera del lugar, la luz vas a acostar, me cuesta respirar Se está tensando, va a tensarse, no Estoy midiando lo que ves, noto lo que causé, esto no es lo que crees Me mientas a mí Tu prueba lamentable es, dilo y enféntame, te echaré esta vez Tú, 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 tú